Toma Ahí más o menos Sí Es que primo, había derribado Primo, pero no entiendo Porque se le bajó 265 De año Sí Vale ¡Escupita legendaria! Sí Sí, güey Tengo escopeta legendaria Y nadie me va a poder matar A darle el olero O un cachuchero Ya sé, güey No me haces disparar el loco Tengo una clara, una trompeta azul y un fusil azul Me haces este fusil Y acá Ah, bueno Vente, pues Primo, ¿sabes que yo tengo que me acaba de tocar una escarra? Es un naca Es un naca Es un naca Ven, pues Ven, primo Ven, te voy a dar la escarra Así termina el video de hoy Espero que les haya gustado Es un vlog Jugando Fortnite Y si